¿Qué es el monumento a Roque San Peña? Yo armé un gráfico y después tomé de algún lado un croquis muy sintético, donde vamos a ver el personaje homenajeado en un nivel inferior, es como una montaña horadada o como un valle. Y a la izquierda vamos a ver una figura con una espada, alegoría del voto obligatorio de la obra de San Peña, de la ley San Peña, el retrato esencialista no realista del presidente San Peña, y del otro lado una mujer con un niño, que es como una alegoría de la protección que debe dar la ley frente al ciudadano. Esas son las alegorías. Y también hay un relieve en la parte posterior, en una especie de fuente o de pequeño estanque. Entonces, luego de haber estudiado su configuración básica, vamos a decir algunas cuestiones que nos parecen importantes de Fioravanti y también de Roque San Peña. Como dijimos, yo acá tengo la biografía de Felipe Barreda Laoz, que me consiguió un querido amigo librero, Tomás, que siempre me consigue esta rareza, para conocer mejor la obra de Roque San Peña, que sin duda fue muy importante para el desarrollo de la democracia en Argentina. Bueno, hijo de Luis San Peña, que llega presidente al renunciar Roque, en una competencia previa, pero luego va a lograr su propia candidatura años más tarde. Fue un político que más tempranamente actuó militarmente y fue herido en la guerra del Pacífico, enrolado con el ejército peruano. Ahora me doy cuenta de este dato, por eso Felipe Barreda Laoz es un historiador peruano. De ahí vendrá su admiración por Roque San Peña, porque fue héroe de guerra. Nosotros hemos tenido presidentes que han estado en los frentes de batalla. Yo me estaba acordando el otro día del presidente actual de los Estados Unidos, que es el primero que no hizo servicio militar. Hemos tenido presidentes de los Estados Unidos que estuvieron en el frente de batalla, o que fueron pilotos de avión, o que directamente estuvieron comandando tropa en el frente. Hay que estar en el frente, ¿no es cierto? En este caso, nosotros también hemos tenido muchos políticos que lucharon en el frente militar. En este caso, Roque San Peña, pero hemos tenido otros, por supuesto, como Mitre, que también fue herido de guerra. Bueno, no nos vayamos por las ramas. O sea, analicemos brevemente la vida de Roque San Peña, para después comprender el simbolismo de su monumento. Porque en ese sentido, tenemos que ver la obra de los personajes. No para ponernos a hablar de la biografía del personaje, como se suele hacer cuando se guía a un público en un monumento. Sino que lo importante es hablar del monumento en sí, del artista. Si no, para eso leemos alguna biografía y listo. Bueno, recordado por la ley electoral, y entonces veamos el monumento propiamente dicho. Primer cuestión importante, ya que tuvimos tantos años de monumentos que honraban a políticos de dudosa moral, pero que fueron pagados con los impuestos de todos nosotros. Esta era una época que los monumentos se pagaban con suscripción popular. Esto significa que la gente hacía su aporte si consideraba que un personaje merecía su monumento. Así se financió el monumento a Cristóbal Colón, descuartizado hace pocos años, por suscripción popular. No fue una carga para el Estado. Y así se financió el monumento a Roque San Peña, ¿no es cierto? Presentado primero en París, como hemos dicho, y después en Buenos Aires, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Bueno, está integrado en la trama urbana, se utiliza un material equivalente al del monumento a Avellaneda, una piedra de Borgogna, en lugar de utilizar mármol, que requiere un pulido más acabado. La piedra tiene esa cuestión agreste que forma una estética en sí misma. Talla directa en lugar de la arcilla previa que requiere el bronce, ya lo hemos dicho. Y esta piedra de Borgogna es un material muy luminoso frente al sol. Eso es asombroso, como el sol va cambiando su apariencia a medida que avanza la mañana, en cualquiera de los dos monumentos que estuvimos viendo. Pero el problema que tiene es que es muy poroso frente al vandalismo y a los grafitis. Entonces, si no se lo limpia rápido, penetra la pintura. Bueno, decimos que es un grupo escultórico de tres cuerpos, volúmenes macizos, pero que ya tiene espacios internos. No es tan macizo como el monumento Montaña del monumento Avellaneda. Vamos a ver el monumento a Roca y San Peña en un valle. Y después está la alegoría, como dijimos, del voto obligatorio, que es una figura masculina con espada y la ley en la mano. Una mujer con un niño como alegoría de la protección que debiera dar la ley al ciudadano. Y después vamos a tener, en la parte posterior, un relieve en fuente, con un desnudo. Que para muchos, para la crítica, se puede entender cómo la actuación que tuvo Roca y San Peña en el contexto americano. Digamos que su actuación como político no se limitó a nuestro país, sino también en relación a los vínculos con el exterior, especialmente con América. Bueno, entonces, vayamos a ver el monumento, como lo mostramos. Propiamente, acá tenemos el relieve que no habíamos mostrado de la etapa posterior, del monumento que está frente a una fuente. Una figura, tanto Lagos, Vigati y Fioravanti, ustedes pueden apreciar, que en sus monumentos siempre van a integrar algún relieve. ¿No? Tal vez no así Irurtia. Pero estos tres autores que fuimos viendo, Vigati, Lagos y Fioravanti, le daban una gran importancia al relieve, además de la escultura de bulto o exenta. Bueno, entonces acá vemos la América para la humanidad, un relieve en piedra. Fíjense la perspectiva, cómo se logra en esta forma plana, a través de la distinta textura que se le da a los componentes. La figura femenina parece más pulida, más luminosa, ¿no es cierto? Y el árbol o un paisaje que pretende ser de fondo, lo deja con una forma más indeterminada. Casi podríamos decir que es una especie de perspectiva atmosférica. La perspectiva lineal es difícil de que esté presente en un relieve tan esencialista de estas características, pero sí la perspectiva atmosférica en cambiar la textura. Los grabadores también utilizan mucho este recurso, ¿no? En las silografías, en las litografías, dada la escasez de recursos que nos falta el color, ¿no? Para generar esa perspectiva atmosférica que Leonardo hacía también, ¿no? Haciéndole perder valor cromático a lo que quiere mostrar en el fondo, que tiende a un gris azulado. ¿No? Acá no tenemos ese recurso. Entonces, ¿qué hace un escultor cuando trabaja el relieve, como lo hizo Ghiberti en la Puerta del Paraíso de ahí en Florencia? Cambia la textura y el grado de definición. Entonces, acá tenemos en un primer plano una figura muy pulida, la figura femenina, y en un segundo plano, mostrando las marcas del cincel, el paisaje de fondo. Bueno, y acá tenemos otra perspectiva lateral, que nos deja ver en el fondo el Banco de Boston, ¿no? Donde vemos la figura sedente, sentada, de Roquesa y Peña, y las dos alegorías que nombramos en un escalón más alto. Bueno, el monumento a Roquesa y Peña, indudablemente, fue muy importante en su época y estuvo presente en las revistas de época. La revista de arquitectura le dedica un número en donde se describe la memoria técnica del monumento, la describe el arquitecto Pedro Lanz, de la Sociedad Central de Arquitectos, y también otras publicaciones de época se van a hacer eco. Algunas importantes, ¿no? Revistas de variedades, no necesariamente del campo artístico o arquitectónico, van a tener presente el monumento a Roquesa y Peña. El espacio en donde se emplaza, que me han preguntado en otras oportunidades, tiene mucho que ver con la ceremonia, el desfile funerario de Roquesa y Peña en 1914, porque de ahí partió el cortejo fúnebre, que después va a ir hacia Retiro. Y también estamos en una avenida, una de las diagonales, de uno de los tantos proyectos urbanísticos que quedó trunco, un proyecto urbanístico de un urbanista francés que iba a conectar los grandes espacios de Buenos Aires a través de diagonales, que finalmente lo que hemos concretado son un par de diagonales. Diagonal Norte, que comunica el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, que lleva el nombre de Roquesa y Peña. Y después la Diagonal Sur, que quedó inconclusa, o Presidente Roca, que va a unir la Casa de Gobierno con el Poder Ejecutivo Municipal, que finalmente no se hizo, no se terminó. Pero nos dejaron dos avenidas que tienen una regulación de altura y una cierta homogeneidad de edilicia que le da una estética, que en su momento fue la modernidad, como lo reflejó Horacio Coppola en memorables fotografías de esta misma época. Bueno, no nos vayamos por las ramas, pero les quería decir el emplazamiento. Tenemos al Banco de Boston, un ejemplo muy importante de arquitectura neocolonial, que creo que me preguntaron en esta comisión, ¿no es cierto? Es un edificio diseñado por dos arquitectos sajón norteamericanos, pero la estructura es de acero del edificio, como se construía en Chicago en aquella época. Pero revestido con esa estética propia de reivindicar el pasado español, en el entorno, digamos. Bueno, ese es el entorno del monumento a Roca de San Peña, un entorno muy importante, ¿no? Y con esto vamos a concluir estos monumentos que, el de Avellaneda, monumento montaña, y el de Roca de San Peña, que es una especie de montaña con un valle. Pero ahora vamos a ver los monumentos que le dan una gran importancia al espacio interior en el próximo video.